No me dios que lo sabíais, no me dios que lo sabíais Lo saben todo, lo saben todo, han estado conmigo Soy los impostores también, a ver con que me sorprende Es un detalle, es un detalle No, no, no Chiqui, no llores, no llores Hola, bienvenidos a todos a un nuevo vlog Yo soy Libby y si eres nuevo o nueva por aquí Y aún no te has suscrito, suscríbete para una doble diversión Mirad, mirad, es súper temprano Como veis tengo una cara de dormida increíble Chiqui está durmiendo, no me ha escuchado levantarme de la cama ni nada Y es que hoy le voy a dar una sorpresa que no va a olvidar en la vida Bueno, me voy al coche, que no quiero que me escuche Y ahí os sigo contando Vamos Prueba superada Ya estoy en el coche, no me ha escuchado salir Mirad, es súper temprano, hace un frío increíble Mirad cómo está el cristal del coche Está helado El cristal está completamente helado Bueno, voy a arrancarlo un poco Para que se vaya calentando el motor Y os voy a contar de qué trata esta súper sorpresa Mirad, os acordáis el otro día que les regalé dos videojuegos Sus dos videojuegos favoritos Y eran de Play 5 Y dijo ¿Para qué quiero esto? Vamos a ir a devolverlo Creo que te va a encantar ¡No! ¡No! ¿Qué? Libby ¿Qué? ¿Te gusta? ¡Woo! No ¿Qué te pasa? A ver, ¿esto se puede devolver? No Libby, ¿tú tienes ticket? No sé ¿Tienes ticket? Yo intenté reservarla a Play 5 y es que no hay hasta... Hasta el año que viene, creo Que me he equivocado Que he comprado dos juegos para regalarte Y ahora me he equivocado Y los he comprado de Play 5 Les regalé dos videojuegos ¿Qué digo dos videojuegos? Sus dos videojuegos favoritos Uno era Call of Duty Y el otro... ¿El otro? Claro, es que son sus favoritos, no los míos El otro era Assassin's Creed ¿Vale? Les regalé los dos videojuegos Estaba súper emocionado cuando los vio Pero, de pronto Se dio cuenta de un pequeño detalle Que los juegos eran para la Play 5 Y me dijo Vámonos inmediatamente a devolverlos Y claro, yo no quería que los devolviera Y digo Tengo que inventar algo Tengo que inventar algo Y cáspita se me vino la luz Le digo Chiqui No encuentro el ticket He perdido el ticket de la compra Los compré súper emocionada Súper corriendo Para que tú no te dieras cuenta Y he perdido el ticket de la compra Parece que ha colado Esto formaba todo parte de un plan Vivis la Pro Un plan para dar una sorpresa increíble Bueno, bueno, bueno ¿Y cuál es la sorpresa? Ya os lo estaréis imaginando Vamos a ir todos juntos A por la Play 5 para Chiqui A ver No se espera nada Pero nada en absoluto Os cuento por qué La Play 5 Solo se podía comprar con reservas Hay unidades limitadas Ahora en su lanzamiento Luego pondrán más Pero en el lanzamiento Había que hacer reserva Quien quiera comprarla hoy Que es el día que sale Lo va a tener muy difícil Casi imposible Yo Si al despertar tuve una revelación Una visión Hice una reserva Hace ya más de un mes Bueno, creo que incluso Dos meses No le dije nada a Chiqui Él ni se acordó Que había que reservar Y cuando quiso reservar Ya no pudo Así que Él no se espera para nada Que yo tenga una reserva de Play 5 Y que Hoy cuando se despierte Se va a llevar la sorpresa de su vida Bueno, ya el coche Tiene el cristal un poco menos congelado Arrancamos Y nos vamos a por la Play 5 Yupi Bueno, ya estoy en la tienda Como veis Donde voy a recoger La Play Con mi mascarilla Con la reserva Y vamos Mirad Es súper temprano Todavía no ha abierto Ni la tienda Están abriendo ahora Tengo que esperar Creo que cinco minutos A que abra Cinco minutos después Bueno, voy a entrar rápido Nada más que abran La cojo Nos la llevamos Y a ver si Chiqui No se da cuenta Ni siquiera Que me he ido de casa Mirad Hay una señora Que ha llegado antes que yo Pidiendo la Play 5 Y le han dicho Que sin reserva No puede conseguirla Que ahora mismo Solo la reserva Menos mal Que yo Estuve rápida Y la conseguí Hice la reserva Guau Chiqui se va a quedar Alucinando Pero en colores ¡Ay mamacita! Bueno Pues prueba superada Ya tengo mi Play Mi Play 5 Aquí conmigo ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bueno pues ya Con ella En el coche Nos vamos para casa Y vamos a preparar Una mega Ultra sorpresa ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué hizo tu caca? Está llorando ¡Livi! Tiene el pañal verde ¡Mira, mira! ¡Eso es que se ha cagado! ¿Esto es verde? ¿Esto es verde? No Es marrón Es marrón ¡Ay! ¡Que me ha llegado la mano! ¡Ay! ¡Qué asco de juego! ¡Me da asco solo verlo! ¡Wow! ¡Livi! Menos mal Que el juego No huele Porque si oliera ¡Ay! ¿Cómo te ha puesto? ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¡Sigue las huellas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que te mancho! ¡Ay! ¡Que te mancho! Acabo de llegar a casa Mirad Aquí tengo la Play ¡Wow! Pesan Bueno La voy a dejar aquí Voy a mirar A ver dónde está Chiqui Porque como me pillé Se acabó la sorpresa Vale Aquí no hay nadie Vale Vamos para arriba Está en el ordenador Estoy escuchando El ratón del ordenador La tengo que meter en mi cuarto Sin que se dé cuenta Tiene los cascos puestos Ahí está ahí Vale Me la voy a esconder detrás Ay, 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 ay Ay, que por poco me pilla Vale Voy a decirle que ya estoy en casa Chiqui ¡Eh! ¡Ay! ¡Qué su... Chiqui ¡Eh! ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Que me has asustado! ¡Que me has asustado! ¿Qué más has asustado a mí? Chiqui Que estoy jugando a Kitty De Halloween ¡Wow! Chiqui Y es que lo que me faltaba Es que tú me asustaras por detrás Chiqui De verdad ¿En serio? El susto que me has pegado a mí No El susto que me has metido tú ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Esta mañana Me he puesto al costada Chiqui ¡Qué susto! De verdad Solamente he dicho tu nombre Y no ves el salto que he pegado de la silla No ves también de conversación ¿Dónde has ido? ¿Dónde has ido? Que tenía que comprar algunas cosillas Que ya no teníamos cosas en casa Y digo Pues no despierto ni a Chiqui ni nada Me voy yo sola Y quería ir temprano Para que así hubiera menos gente Y todo Y ir más tranquila Bueno Bueno Chiqui Mira Que tengo que ir a mi cuarto ¿Vale? Que tengo que hacer una miniatura Y editar algunas cosillas No me vayas a molestar ¿Vale? Por favor ¡Vale! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que viene el gato! Tú te vas a quedar Tú no te preocupes Mira, mira Que gracioso el gato ¡Ay! ¡Que viene el gato! ¡Que me pilla! Pues Chiqui A ese juego ¡Me pilló! ¡Oh! ¡Me pilló! A ese juego Tenemos que jugar Bueno Chiqui Me voy a mi cuarto Pero no me moleste un ratillo ¿Vale? Vale Que me voy a poner música Y eso voy a estar tranquila Bien Ahora Paso número 2 Tenemos que envolver La Playstation Lo más rápido posible Porque aunque me haya dicho Que no va a entrar No me fío ni un pelo En cualquier momento Está aquí Así que la envolvemos Rápidamente Y ya Si veo un regalo envuelto Por lo menos No sabe lo que es Vale La envuelvo Y ahora estoy con vosotros Se voy rápido Ya está envuelta Prueba superada Ya si entra Verá un regalo Pero no lo que es Vamos Voy a buscarlo Voy a decirle Que si ha desayunado O algo de eso Chiqui 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 Otra vez te vas a asustar Dime Que tú vas a desayunar o algo O ya has desayunado Yo ya he desayunado Oh Chiqui Yo es que no he desayunado nada Me he ido tan temprano Que vamos Digo ni desayuno Ahora cuando vuelva Tú podrías Es que tengo hoy muchísimo trabajo En serio Estoy haciendo un montón de cosas Tú podrías prepararme un desayuno Aunque sea un zumito de naranja Que he traído naranja Tú solamente las exprimes Y me haces un zumito Un zumito rico para la niña Mirad Voy a ponerle pistas Ya las tengo preparadas Las hice anoche ¿Vale? Pero Se me ha ocurrido otra cosa Le voy a gastar una broma ¿Cuál es la broma? Como va a tener Play 5 Se va a quedar sin Play 4 Guau Que bonita es la Play 4 Me da un poco de pena Porque la Play 5 es blanca Pero esta es de Goku Bueno La vamos a esconder Me la robo Ay que me gusta ser soltera Robo la Play para jugar a lo que yo quiera Prueba superada Ya he colocado todas las pistas Y la primera Como podéis ver Está aquí Espero que la vea Y acepte el reto Por su bien Porque va a flipar En colores Que viene Que viene Que viene Me voy a mi cuarto Ven Súbemelo Por fa Lo voy a poner aquí Marchando un zumito Gracias Chiqui Yo no he echado Yo no he visto nada Yo no he visto nada Ven 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 Es que es un descaro Es un descaro Que me lo ha quitado Es un descaro Mira A ver Mira Yo he entrado por el cuarto video Es que es un descaro No, no tendría Pues yo no he sido Libby Pero Libby Si yo estaba aquí hace un momento Y estaba ahí Mi dibujo de Goku ¿Tú estás seguro que estaba? Libby Libby Segurísimo Pues si no tienes ni Play 4 Ni nada Pues juega a la recreativa Ya está Déjame tranquila Que me voy a tomar el zumo Eh Eh Me quita la Play Que quiere que juegue a la Play Esto que es lo que es ¿Juegas? Pregúntale a Buzz Libby 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 Ven No me digas que estamos jugando otra vez a la tarjetita Pues claro que sí Esto es un juego ¿Quieres recuperar tu Play 4? Pues juega ¿Por qué te crees que estaba con la cámara? A ver Me quita la Play Y quiere que yo la encuentre Esto es inaudito Es inaudito Bueno A ver Venga Te voy a seguir el juego Juega Pregúntale a Buzz Venga Pues voy a preguntarle a Buzz Aceptas el reto A ver Buzz Buzz ¿Qué tienes para mí? No tendrás otra tarjetita ¿No? Está en juego tu Play 4, chiqui Tienes que preguntarle a Buzz Ay Ay que se da todo Cuidado que lo tiras todo Que se da todo A ver Mira, mira Buzz Tiene algo por aquí Ah ¿Has visto? Ah Lo que tiene que hacer uno Para recuperar su Play Venga Chiqui Es que hoy Tenía yo ganas de Gastarte una Pequeñísima broma A ver Y con la escondo la Play Dice Y que la encuentre Mira Libby Dice Buzz No sé nada de nada Lo prometo Creo que el conejo Esconde algo Y más ¿Y más qué? ¿Qué conejo? El que se iba cayendo Conejo Conejo ¿Tú sabes algo? ¿Tú sabes algo? Me lo ha dicho Pulo el guía O hay otro conejo No hay ningún conejo ¿No? ¿El conejo tiene algo? Dice que el conejo Sabe algo Señor conejo ¿No tiene nada? Pues será otro conejo Chiqui Oh Mira a ver No sé A lo mejor tienes por ahí Otro conejo Y no te acuerdas A ver Otro conejo Otro conejo No No era el conejo De Toy Story Era el conejo De lo Perdóname Siento haber desconfiado De ti Pero Tengo que hablar Con otro conejo Que está allí A ver si tampoco va a ser Si es Si es Es tu Eras tu conejito A ver Yo no soy el impostor Creo que fue Goku ¿Cómo? ¿Cómo? A ver Goku tiene aquí algo Para mí Que no me he dado cuenta Libby Hasta ahora Dice Conejo No acuses sin pruebas Bueno Más Más bien Podría haber dicho Chiqui No acuses sin pruebas Bueno el conejo Es quien ha acusado a Goku ¿No? Ah es verdad Ve a Mr. Patata En las alcantarillas El impostor El impostor El impostor El señor patata A ver Señor patata Eres un impostor Señor patata Mira aquí tiene algo Libby A ver Aquí tiene algo El señor patata ¿Cómo? ¿Por qué me acusan De impostor? Yo no sé nada Solo vi al pirata Muy sospechoso ¿Cómo? ¿Otra vez el pirata? Este es el típico impostor Que le dice la culpa a otros ¿Eso no? Y lo han visto En la alcantarilla Vamos a ver al pirata El pirata El pirata Hay que tener cuidado En el pirata Si, si El pirata No ve Así sabe ¿Quiero? ¿Quiero? Ah no, no No te puedo ayudar Pero si formas Un puzzle Con las pistas Lo sabrás El pirata Te ha dado Una clave Libby Por detrás Tiene la palabra Quiero A ver A ver Mira Quiero Allá Y más Hasta Te Quiero Allá Y más Hasta Te A ver Ayúdame Esto es una frase Esto es una frase Vale Y hay que ordenarla Venga a ver A ver Quiero Y te Te quiero Este es fácil Venga vale Te quiero Y te quiero Te quiero Hasta Y más Falta aquí el infinito Me falta el infinito ¿Qué haces chiqui? Te quiero Hasta el infinito Y más allá No chiqui Pero no puedes poner A Buzz Lightyear ¿No? No Me falta una prueba Te falta Me falta una prueba Pero ¿Dónde? No 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 Estaba haciéndole señales A los suscriptores Y me has visto Me has visto Es un impostor Me has visto Vale A ver Venga La pongo aquí Quito el Buzz Lightyear Quito el Buzz Lightyear Vale Y ahora A ver Fí Ga Ro Ca No no Mira Me creía que ponía Fígaro Pero no pone Fígaro Pone Casa Fígaro ¿Cómo? Hmm Creo que Esta misión La tengo que terminar En la casa de Fígaro Donde encontraré Mi Play 4 Pues Vamos a mirar A ver si Fígaro Es el impostor Que te ha quitado La Play 4 Estoy seguro Que Fígaro Es el impostor Venga Vamos Creo que la casa De Fígaro Está en tu cuarto ¿Qué es eso? No No me digas Que me han puesto La Play 4 En una casa Es que eres De lo que no hay Esta caja Además Te diré una cosa No es tu Play 4 No Tu Play 4 La he escondido Para gastarte una bromilla Pero es un regalo Que todos los suscriptores Y yo Hemos querido hacerte Y son mis cómplices Han estado conmigo No me dios que lo sabíais No me dios que lo sabíais Lo saben todo Han estado conmigo Soy los impostores También A ver Con qué me sorprende Es un detalle Es un detalle No 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 ¿Qué eres? Chiqui ¿Qué haces? Que te vas a desmayar Y todo No Chiqui La Play 5 Chiqui No llores No llores Levanta Chiqui ¿En serio Que te vas a poner A llorar? La conseguí La conseguí Yo había hecho La reserva Yo me creí Que no la voy a hacer Nunca ¿En serio? ¿En serio? Muchas gracias Muchas gracias A todos Muchas gracias Mira Mira Que tengo una Play 5 Tengo una Play 5 Tengo una Play 5 Tengo una Play 5 La reservé hace por lo menos un mes Y no te dije nada ¿Qué te crees? Que te compré Los juegos Los juegos Eran una pista Muchísimas gracias Y ustedes Son muy malos Muy malos Que lo sabíais Gracias por ayudarme Y nos vemos En el próximo vlog Levis Podemos hacer Un Oh My Game De la Play 5 El próximo Oh My Game Jugando a la Play 5 No te lo pierdas Levis La voy a poner ya Adiós Y si te ha gustado Este vídeo Dale a like Y suscríbete Sé Two einzel C grandfather Déjame J C T T T T Slow